¡Suscríbete al canal! 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 El pescado que he estado allí a lo mejor me lo puedo tomar porque no tengo miedo Ve eso que me va a fogatar Ahora me va a coger el pescado Si hay sobra uno Tómate ese Yo lo puedo llevar Va, pues yo me tomo esto rápido Bueno, en verdad es que me lo voy a tomar así Me lo voy a pillar de ver la tormenta Lo voy tirando Lo voy tirando No, 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 no No, no, no No, no y y y y y y y y y yo no le voy a aquí tienes ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ir a la hora hasta 43 personas no no yo de momento de momento es la más estética por así decir aquí en 6.000 puntos van a rociar y todo aunque ahora bueno si eso nos esperamos a lo siguiente porque ahora es un poco nada tengo 30 un poco yo tengo 12 Si veo un snipazo, lo voy a meter, ¿eh? Si no, pues... Si veo un snipazo, le damos, ¿eh? Y te empiezas a lanzar cohetas a todo, ¿eh? Ya tengo cohetes, es verdad, todo No, mi piedra no hay hecho Madrela, uy, metal tengo de poca Si yo metal tengo, ¿quién solo? A ver, cuatro segundos Oye, me han disparado con barro Nos han disparado, pero no nos han convenimos Me están metiendo un duro, ¿eh? Voy a salvarles un poquito Cuidado si es que están aquí Eh, unos 60... Dos hechos de 62 Madre mía Nada, escapa, ¿eh? Lo está curando No, no, no bajes, no bajes Sube, sube, sube Sube, sube, sube Nada, no, vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Que pillamos nosotros No, tío, que no puede hablar O sea, mi madre Vámonos, vámonos Eh, yo he intentado darle un... Me han dado, tío Echame ahí arriba Voy a ponerle a la derecha Vamos a tocar los cojones Y esto no Pat, ¿alguien? Yo te voy a apagar el puto ventilado Que nos cuide una mierda ¿Alguien tiene? Erpen Pat Que va, tío, yo no tengo Buah, van a por ti, eh, no han muerto Yo estoy reservado en el bazooka Como los vean Es que me veo con el arro No, sí, sí Tú guarda, tú guarda Va, nos vienen más Me empapó este, siento, tío, a uno Tengo a uno, brá Te ayudo, te ayudo Vale, acá te duro a tombo Espérate O cubra Vale, vale Te viene ahí Holdeo, holdeo, holdeo Muerto uno Bueno Bueno, muerto yo Muertos Qué bueno, chavales Y no sé por encerrarme, eso Putos tontos, tío Es que te lo juro Qué asco de gente ¿Y te habéis hecho el lutazo que tenía? Sí, sí, sí Eh, qué asco, tío A mí me han pillado después de venir O iba a rematar No, si se han llegado talos, tío Eh, ahí el grapple Porque yo tengo las caras ¿Alguien de aquí es de mando? ¿Alguien de aquí es de mando? Yo Bueno, los dos Pues quien quiera que pille las caras Píllatela tú, Jesús Y por aquí Y otro bazooka legendario Yo llevo otra también Yo he hecho que aprovecharla, eh ¿En serio no hay los grapple? What a fraud Me darte cuenta que a lo mejor O sea, estamos en zona Estamos en zona Perfecto Tenéis Aquí viene aquí Os hago tres ¿Tenéis escudo gordo? Eh, sí Yo Ah, que baja No hace falta Que baja Perfecto Ay, estoy ya Las caras Perfecto Las caras Un lutazo ¿Tú qué escudo te llevas? Yo una táctica ¿Te gusta esta? No, no, no Yo voy de puta madre Con la mola De tranquilo Eso no me ha comojo, ya, eh Me mete cuatro Bueno, voy uno A ver, vamos a hacer una cosa Para Sí, sí Vamos a hacer una cosa Para organizarnos más Voy dejando Voy pillando los match Y los voy dejando Aquí todos Aquí en esta esquina Aquí Qué mucho, eh Sí Vea, que hay metal Y piedra aquí Sí, sí, sí Pillo, pillo ¿Dónde es metal? Aquí, piedra Venid Todos los match Están aquí No cojo madera Que me partan Pillo Vale, eh Mil de piedra 894 Nos vienen Nos vienen Nos vienen Estamos aquí Están aquí Conmigo Conmigo Vení 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 Retiro Uno, uno De vida Uno, uno De vida Muerte 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 Estoy súper Cracker Me curo Me curo Este tiene floppers Me curo Ah, mira El grapple Lo tenía Otros ¿Qué pasa? Sí, con vos Otra va Podría irse muy bien Que esta gente Va no me la saco Tiene la minigun esa Toma Su Solo tengo un floppers De hecho Toma Yo, yo, yo Llevo dos Pero Tome el escudo Gordo Ah, no, sí, sí Tómatelo Pensaba que eran los verdes No, pero No, no Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Tómatelo Le metí un 200 a uno Eh, voy a dejar barret, eh Voy a ir full Y hasta me hago esto ¿Te necesitas un poquito de bala? No, no Llevo cinco Vale Háganos a otra Tienen arco Construir, construir Vení, vení, vení Vení, vení Seguidme 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 Tiro pat, eh Tiro pat Vale Perfecto Nos vamos aquí ya Porque Eh, mando Es de mando Es de mando Muerto Muerto Es de mando Ni mando Me vienen a mí A mí, a ti Nos tenemos que juntar Nos tenemos que juntar ¿Me subo que están? Por contigo, no, tú Cuenta tú, Lle Vamos con Lle Buah, tío No intento chutar Pero Sí, 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 sí Pero Me están spameando Todo el mundo Lle Estoy contigo Tío Ven, ven, ven con Me he matado Me he matado Este era uno de vida Bueno Más o menos Tirao Muerto Arriba mío Me curo, me curo Joder, joder, joder Tiro pat, eh Tiro pat Ven, ven Da igual Cabeza Gracias a ti Me lo he cargado Yo Mediatura Tengo high Tengo high Pío kills Me lo han robado Sí, sí, sí Nosotros Tienen high el nil Vale, vale, vale Y yo tengo materiales Para regalar Me han dado una kill Estoy muy alto Conecto Lle Ven conmigo O tú tienes High Sube, sube, sube Vale, baja Baja Se tira Estamos Estamos muy No tengo No, no, no Hay gente Para tormenta He dado uno He dado uno Espando Bajamos un poco Espamea Saco Espamea Saco No se ha tirado Pero No No Yo ahora te digo Parte A acá Yo 4 Yo 3 Que la gente Que la gente Que la gente